Sus familiares y amigos se preparan para darle el último día a Janet Zapata La boxeadora que lastimosamente falleció en el ring cuando recibió un knockout de la boxeadora canadiense Janet no aguantó y fue a la lona Horas después dan la noticia a sus familiares y a nivel mundial de que Janet falleció lastimosamente Actualmente las redes sociales están conmovidas por la muerte de esta gran boxeadora Y es que para los que no sabían Janet había quedado en coma varias horas Mientras que Janet estaba tendida en la lona ya noqueada estaba su compañera canadiense celebrando el triunfo Pero muchas personas en las redes sociales se preguntan que revisen bien porque creen que aquí hubo golpes ilegales Así como lo que fue el caso de Pritchard Colón el campeón Muchas personas están comentando algo similar que aquí hubo golpes ilegales Pero la verdad no se saben todavía la cámara no se ha mostrado todavía videos evidencia de que fuese así Yo quisiera saber que piensan que opinan todos ustedes Me gustaría leer sus comentarios pueden comentar aquí debajo de este video Compártanlo lo que piensan al respecto Y si es de su agrado pueden suscribirse también a este canal para que no se pierdan todo lo que pasa a nivel mundial Nos vemos en una próxima ocasión